Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 319 personas de 7 pateras en aguas del mar de Alborán durante la jornada de este jueves y las ha trasladado a los puertos andaluces de Málaga, Almería y Motril. Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, el primer aviso sobre la salida de una de estas pateras hacia territorio nacional llegaba a las 5.30 horas cuando se activaba un dispositivo con las embarcaciones Guardamar Caliope y Salvamar Jamal y Espica junto con el avión Sasemar 102. Una vez que se han ido localizando las distintas infraembarcaciones, la Guardamar Caliope ha rescatado a 148 personas de origen subsahariano, entre ellas 27 mujeres y 5 niños que han sido trasladados al puerto de Málaga. Por su parte, la Salvamar Jamal ha llevado al puerto de Almería tras las tareas de rescate a un total de 59 personas de origen magrebí, entre ellas dos mujeres y un niño y la Salvamar Espica ha trasladado a la dársena granadina a 112 inmigrantes subsaharianos rescatados, todos aparentemente en buen estado.